La oficina de la primera infancia es la agencia estatal responsable en licenciar los hogares de cuidado de niños en Connecticut. Esta presentación le ayudará a aprender acerca de los cambios recientes en las regulaciones que rigen los hogares de cuidado de niños con licencia. El trabajo para actualizar estas regulaciones comenzó hace muchos años. Los cambios responden a los comentarios que hemos recibido de proveedores, padres, funcionarios locales y estatales, nuestro propio personal de licencia y otros más. Queremos dar las gracias a todos los que contribuyeron a este esfuerzo compartiendo su experiencia, opiniones y sugerencias para que estas revisiones finalmente surtan efecto. Antes de empezar a revisar los cambios en las regulaciones, queremos compartir la misión y la visión de la oficina de la primera infancia. La OEC reconoce que los proveedores familiares comparten nuestra visión de garantizar que los niños estén seguros, sanos, aprendiendo y prosperando. Trabajando juntos podemos lograr este objetivo compartido. Las regulaciones de licencia están diseñadas para proteger la salud y la seguridad de los niños. Poner en práctica los requisitos de estas regulaciones es responsabilidad del proveedor y de la OEC. Trabajar juntos traerá los mejores resultados para los niños. Esta presentación discutirá las razones por las que se realizaron los cambios en el reglamento. Esta presentación no revisará toda y cada una de las revisiones, sino que revisará los cambios más significativos. El orden de la presentación sigue el orden de las secciones de los reglamentos. Los proveedores pueden obtener en el sitio web de la OEC una copia completa de las regulaciones y leerlas al fondo. En el sitio web también hay un resumen de idioma simple de los cambios clave. Entonces, ¿por qué se cambiaron las regulaciones? Parte del nuevo lenguaje aclara lo que se espera de un requisito para que los proveedores y el personal del programa lo entiendan mejor. Por lo tanto, un cambio de idioma no significa necesariamente un nuevo requisito, sino que lo explica con más detalle y explica mejor las expectativas para el cumplimiento. Esto ayudará a admitir la coherencia cuando se apliquen los requisitos. Se han establecido otros requisitos para que estén en consonancia con las mejores prácticas nacionales, como los requisitos relacionados con el sueño seguro. Algunos requisitos anteriores se identificaron como innecesarios o excesivamente graves, por lo que fueron eliminados o modificados. También identificaremos los nuevos requisitos necesarios para proteger la salud y la seguridad de los niños. Y finalmente, se establecieron algunos requisitos para cumplir con las obligaciones federales. Ahora comenzaré a analizar secciones de las regulaciones y destacar los cambios clave. La primera sección contiene las definiciones de términos que se utilizan en todo el reglamento. Las regulaciones revisadas contienen dos cambios clave en las definiciones. En el primer lugar, las regulaciones revisadas ampliaron las definiciones de niño y edad escolar, que ahora permite a los proveedores con licencias atender a personas hasta los 18 años y hasta los 20 años para niños con necesidades especiales. Anteriormente, solo se podía cuidar los niños menos de 17 años en el hogar del cuido. El reglamento ahora indica específicamente que el cuido nocturno es la atención que se brinda durante una o más horas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Esto significa que el cuido brindado fuera de estas horas no requiere que un proveedor cumpla con los requisitos adicionales aplicados a quienes prestan servicios durante la noche. Anteriormente, las regulaciones declararon que un proveedor no podía usar un substituto en una base regular y recurrente. Sin embargo, esto fue dejado a la interpretación de qué exactamente se considera regular y recurrente. Ahora, las regulaciones son muy específicas e indican que un proveedor no utilizará un substituto en su ausencia durante más de una hora al día de forma regular y recurrente. Esto es un ejemplo de modificar las regulaciones para aclarar los requisitos. Durante un periodo limitado y específico, por ejemplo, unas vacaciones del proveedor, si se permitirá el uso del personal substituto aprobado por encima de una hora por día, ya que esto no continuará de forma regular y recurrente. Anteriormente, había mencionado que algunos cambios en las regulaciones eran para flexibilizar los requisitos. Aquí hay un ejemplo. El viejo requisito había restringido a un proveedor a cuidar no más de dos niños menores de dos años. Las regulaciones ahora restringen el número de niños pequeños a no más de dos niños menos de 18 meses. Ahora, esto permite al proveedor aceptar un bebé antes de lo que se hubiera permitido anteriormente. Otro ejemplo de un cambio que se ha puesto en marcha para aclarar las regulaciones es el requisito de la notificación del cambio. La lista de circunstancias que se deben reportar a la OEC dentro de cinco días ahora incluye específicamente la renovación, construcción o ampliación del hogar del cuido, la instalación de una piscina, un cambio en el horario del cuido y condenas penales o una investigación del DCF del proveedor, el personal o un miembro del hogar. Las regulaciones ya no requieren que los proveedores con licencia envíen sus reportes del examen físico a la OEC, sino que solo necesitan mantener una copia del reporte médico en el hogar del cuido. Además, los reportes del examen físico solo deben actualizarse cada tres años en lugar de cada dos años. Ya no se requiere una prueba de tuberculosis como parte del reporte médico. También, la OEC ya no aprobará cursos de primeros auxilios. Los cursos de primeros auxilios de la Cruz Roja Americana, la Asociación Americana del Corazón, el Consejo Nacional de Seguridad, el Instituto Americano de Seguridad y Salud y Medic First Aid International Inc. están aprobados, así como cualquier curso aprobado por la OEC a partir del 17 de marzo de 2018. Ahora, se requiere la certificación CPR de todos los proveedores. Tanto para los primeros auxilios como el CPR, la certificación se basará en una demostración práctica. Esta demostración práctica puede ser remota o virtual o en persona o también una combinación de los dos. La certificación de CPR también debe ser apropiada para las edades de los niños atendiendo el hogar familiar. La verificación de estas certificaciones se mantendrá registrada en el hogar del cuido. Un sustituto debe cumplir con los mismos requisitos que el proveedor. Ellos también deben tener la certificación de CPR. El tiempo en que el cuidador de emergencia de un proveedor es capaz de llegar al hogar del cuido se ha aumentado de 10 minutos a 15 minutos. Las regulaciones también indican que el cuidador de emergencia debe tener la capacidad de notificar inmediatamente a los padres de todos los niños presentes en caso de cualquier emergencia. Las regulaciones ahora dan ejemplos específicos de sustancias y materiales domésticos que pueden ser dañinos. Por lo tanto, no deben ser accesibles para los niños. Estos ejemplos incluyen algunos elementos que se citaron con frecuencia. Esto ayudará a los proveedores a identificar qué tipo de artículos no deben ser accesibles para los niños. La manipulación de contaminantes biológicos se mencionan en las regulaciones. Se indica que elementos como sangre, fluidos corporales o excreciones que puedan propagar enfermedades infecciosas se eliminarán de forma segura. Esto es un ejemplo de un requisito que es necesario para cumplir con las obligaciones federales. Las regulaciones anteriormente requerían que los cables eléctricos estuvieran en buen estado. Adicionalmente, las regulaciones ahora especifican que los cables también deben estar asegurados y no deben colgar al alcance de los niños. Cuando se estaban elaborando los cambios a las regulaciones, se reconoció que los enchufes eléctricos que se encontraban en áreas que no son accesibles a los niños no necesitaban protección. Y que los enchufes pueden protegerse de manera distinta al uso de cubiertas protectoras. Por lo tanto, las regulaciones se han cambiado para requerir solo que los receptáculos eléctricos en áreas accesibles a los niños deben de estar protegidas. Y también reconocen que los tomacorrientes de seguridad apropiados, no solo cubiertas protectoras, son suficientes para cumplir con el requisito. Sigue existiendo el requisito de que cada habitación utilizada para el cuido de niños tenga dos vías de escape de fácil acceso. Sin embargo, ahora las regulaciones especifican dónde debe ubicarse la ventana y cuáles serán las medidas exactas de la ventana para constituir un segundo medio de escape. Los portones en las escaleras ahora solo se requieren en la entrada de las escaleras. Por ejemplo, si los niños nunca suben las escaleras, solo es necesario que se coloque un portón al final de las escaleras y no en la parte superior. Además, las regulaciones ya no requieren que hayan portones en las entradas de las escaleras si solo se cuidan niños de edad escolar. Sin embargo, los portones siempre deben estar disponibles en el hogar de cuidado de niños. Siempre se ha requirido un plan escrito para las emergencias, pero ahora las regulaciones tienen una lista de los componentes específicos que se incluirán en el plan. Esa lista guiará a los proveedores cuando estén desarrollando su plan. Se mantendrá informados al proveedor y al personal de sus deberes según el plan y los simulacros de evacuación se documentarán en un registro escrito que se mantendrá en el hogar del cuido. Si el hogar de cuidado de niños usa combustible infamable, ahora se requiere un detector de monóxido de carbono en cada nivel que esté ocupado en el hogar. Este es otro ejemplo de un requisito que se ha establecido para proteger la seguridad de los niños. Anteriormente, las regulaciones requerían específicamente un extintor de fuego que pese 5 libras. Ahora las regulaciones también permiten un extintor de más de 5 libras siempre que el proveedor pueda administrar su uso. Las regulaciones ahora especifican que los extintores deben instalarse de acuerdo a las instrucciones de la fábrica y que puedan incluir o no el uso de los colgadores o los soportes. El extintor también puede instalarse fuera de la vista siempre que sea inmediatamente accesible. Las regulaciones continúan requeriendo que las municiones se almacenen en un lugar separado de las almas y que sean inaccesibles para los niños. Pero ahora las regulaciones especifican que las municiones deben estar bajo llave. El proveedor también deberá ser consciente del almacenamiento de pistolas y armas en el hogar, dicho que ellos deben saber dónde están localizadas. Para el propósito de encerrar bajo llave, pistolas y armas, las regulaciones definen qué tipo de candados son aceptables. Por ejemplo, se aceptan candados con teclas o combinaciones. Del mismo modo, los métodos aceptables porque hay que proteger cuerpos de agua están claramente especificados en las regulaciones. Se requiere una cerca o una barrera de cuatro pies o más que impida totalmente el acceso de los niños a la agua. Sin embargo, las regulaciones ya no requieren que la cerca o la barrera esté cerrada bajo llave. Si no está cerrada bajo llave, todas las entradas y salidas deberán tener dispositivos de cierre automático. Si una pared de la instalación sirve como un lado de la barrera y tiene una puerta, debe permanecer cerrada con llave. Los estanques decorativos, estanques para peces, fuentes y otros cuerpos de agua que no tengan una cerca o barrera, deberán estar completamente cubiertos con una rejilla o otra barrera para evitar el acceso de los niños. Ahora, la temperatura ambiente medida a tres pies del piso se debe mantener en 65 grados Fahrenheit en lugar de 68. Las regulaciones ahora especifican que la temperatura del agua del grifo debe mantenerse entre 60 y 120 grados Fahrenheit. Las regulaciones anteriormente requerían que los números de emergencia se publicaran en un lugar visible. Por varias razones, incluyendo la confidencialidad, algunos proveedores expresaron su preocupación por este requisito. Ahora, las regulaciones permiten que los números de emergencia se coloquen fuera de la vista siempre que aún sean fácilmente accesibles en una área de la casa utilizada para el cuido de niño, y que el proveedor y el personal los conozcan. Una lista de los suministros específicos que deben amanecerse en el botiquín de los primeros auxilios ahora se proporciona en las regulaciones. Esto incluye suministros específicos necesarios en el kit durante las excursiones fuera del hogar. El permiso de los padres por escrito ahora se explica claramente en las regulaciones. Por ejemplo, las regulaciones establecían anteriormente que el permiso por escrito de los padres incluye a cualquier persona autorizada a sacar al niño del programa. Ahora, las regulaciones requieren el nombre, la dirección y los números de teléfono de las personas autorizadas a sacar al niño. Las regulaciones también requieren el permiso de los padres para especificar cualquier actividad fuera del hogar del cuido y cualquier arreglo de la transición de los niños hacia y desde la escuela pública. Por ejemplo, si un niño en edad escolar va a caminar desde el hogar del cuido hasta la parada del autobús, el permiso de los padres deberá especificar que el niño va a caminar hasta la parada del autobús, la ubicación exacta de donde lo recogerán, la supervisión que se proporcionará cuando esto ocurra. Las regulaciones ahora también enumeran específicamente aquellas cosas que se registrarán en el registro de incidentes y qué información específica con respecto al incidente se incluirá. Una vez más, esta información contenida en las regulaciones servirá como una guía para los proveedores y el personal de licencias cuando apliquen el requisito. Las regulaciones ahora especifican que el proveedor y el personal y los niños deben como mínimo lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, manipular alimentos y después de ir al baño. Tenemos confianza que esto ya está establecido en los programas, pero esto es otro ejemplo de ser específico en cuanto a cuáles son las expectativas. Las regulaciones ahora requieren que el proveedor ponga por escrito el horario de las actividades de su programa y requiere que dicho horario sea flexible e incluya juegos al aire libre. Las regulaciones ahora indican que se seguirán todas las pautas de fabricante para muebles, equipos y cualquier juguete que sea accesible para los niños. Las regulaciones requieren que los niños tomen una siesta o descansen en una cama, un catre, cuna, colchoneta o otro dispositivo destinado a la siesta o al descanso que sea apropiado para su edad. Además, las cunas deben cumplir con los estándares de la Comisión de Seguridad de Producto de Consumo de los Estados Unidos. Documentación que demuestre este cumplimiento debe mantenerse en el hogar del cuido. Las formas en las que se puede verificar esto son una etiqueta de seguimiento, un formulario de registro o un certificado de producto para niños. Los detalles se enumeran en las regulaciones. Este es un requisito que se ha aplicado durante algún tiempo bajo la obligación que los proveedores deben proporcionar un sueño seguro. Pero ahora el lenguaje de las regulaciones establece específicamente las expectativas. Muchos niños con discapacidades o necesidades especiales de atención médica requieren que se les brinde un cuido especial cuando el niño esté en el hogar de cuido familiar. Ejemplo de esto puede ser un niño que tuvo alergia a las nueces o un niño con discapacidad auditiva. En estos casos, las regulaciones requieren que el proveedor mantenga un plan escrito desarrollado junto a los padres de la atención médica que necesita el niño para satisfarle las necesidades. El plan incluirá el cuido apropiado del niño en caso de una emergencia y estará firmado por el proveedor, el personal y los padres. Las prácticas del sueño seguro para los bebés ahora están claramente especificadas y son consistentes con los estándares nacionales. Esto incluye colocar a los bebés para dormir boca arriba, usar solo colchones de cuna ajustados, usar cubiertos con sábanas ajustadas, no colocar ningún artículo en la cuna, quitar los baberos y las prendas con ataduras o ganchos al colocar a los bebés a dormir, no colocar juguetes o objetos a las cunas y no permitir que los bebés permanezcan dormidos en los asientos del automóvil, en los columpios, otros lugares que no son diseñados específicamente para que los bebés duermen. Todos estos requisitos se enumeran específicamente en las regulaciones revisadas. Ahora es prohibido envolver a un infante a menos que hayan instrucciones documentadas de un médico, un asistente médico o una enfermera registrada de práctica avanzada. Ahora se requiere que los bebés sean observados físicamente mientras duermen al menos cada 15 minutos. Ningún niño mayor de 3 años tendrá acceso a los collares o brazaletes para la detención, los dientes o otras joyas que puedan presentar un peligro de asfixia o estragulamiento. Finalmente, todas las políticas del sueño deben publicarse en el hogar de cuido infantil familiar y se deben discutir con los padres. Las regulaciones ahora exigen que el proveedor comparta con los padres de los niños inscritos las fechas y horas en que se utilizará el personal como parte del hogar del cuido de niños. También, las regulaciones ahora exigen que el proveedor esté adentro o afuera con todos los niños del cuido a menos que un personal aprobado esté presente para supervisar. También, se establece claramente en las regulaciones que los dispositivos de monitoreo tecnológicos no reemplazan la supervisión del proveedor. Las fracturas, las quemaduras de segundo o tercer grado y las conmociones cerebrales diagnosticadas se han agregado a la lista de condiciones que deben reportarse a la OEC y también requieren el reportaje de dichas condiciones y la muerte de un niño a más tardar el siguiente día. Mencioné anteriormente que las horas exactas para las que se aplican los requisitos adicionales de cuido nocturno ahora son entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Se debe ofrecer una cama separada apropiada para cada niño si se brinda atención entre estas horas. Las regulaciones aclaran que un catre no se considera como una cama. Anteriormente, las regulaciones prohibían que los niños del sexo opuesto durmieran en la misma habitación. Las regulaciones ahora permiten que los hermanos compartan una habitación con el permiso de los padres. Un niño no debe compartir habitaciones con ningún adulto. Con respecto a la administración de medicamentos, los medicamentos tópicos sin receta ahora solo se administrarán de acuerdo con el permiso escrito de los padres. Antes, esto era algo que se recomendaba verbalmente, pero no era obligatorio. Ahora sí es un requisito necesario. Sin embargo, ya no se requiere el mantenimiento de un registro de administración de medicamentos para los medicamentos tópicos de venta libre. Cualquier proveedor que administre medicamentos debe estar entrenado en los métodos de administración de medicamentos que cubren los componentes generales enumerados en las regulaciones. También deben completar el entrenamiento sobre la ruta específica de la medicación que administrarán. Por ejemplo, si van a administrar una medicación oral, topical o un inhalante, deben completar un entrenamiento general sobre los métodos de administración de medicamentos y también estar entrenados específicamente en la administración de medicamentos orales, tópicos y inhalantes. Asimismo, si un proveedor va a administrar un medicamento inyectable mediante un autoinyector premedido comercial, es decir, el EpiPen, debe completar un entrenamiento general sobre los métodos de administración de medicamentos y también el entrenamiento específico sobre la administración del EpiPen. En este segundo ejemplo, no necesitarán el entrenamiento sobre medicamentos orales, tópicos y inhalantes. La necesidad de presentar una solicitud a la OEC para la administración de medicamentos rectales y medicamentos que no sean por medio de un autoinyector premedido ya no es necesario. Siempre que el entrenamiento general sobre los métodos de administración de medicamentos y el entrenamiento específico para la vía de administración sean completados. Las regulaciones ahora permiten que el equipo de emergencia y los medicamentos se almacenen en manera inaccesible para permitir un acceso más rápido. Y los niños ahora pueden autoadministrarse medicamentos siempre que hayan permiso por escrito de los padres y el prescriptor autorizado en el hogar de cuido familiar. Entonces, ¿qué sigue? Estas revisiones se hicieron efectivas el 19 de marzo de 2021 y por lo que todos los proveedores deben tomar medidas inmediatas para cumplir con los nuevos requisitos. Al escuchar este video, has dado un paso muy importante para conocer las nuevas regulaciones de licencias. Los proveedores deben obtener una copia completa de las regulaciones en el sitio web y leerlas línea por línea para comprender todos los cambios. También se ha publicado en el sitio web un resumen en lenguaje sencillo de los cambios. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la línea de ayuda de la OEC al 860-500-4450 o, mejor aún, comuníquese directamente con su especialista en licencias. La OEC supervisará el cumplimiento usando estas nuevas regulaciones al visitar programas. Cuando se encuentre un proveedor que esté fuera del cumplimiento de un requisito, se tendrán en cuenta varios factores dada la reciente fecha de aprobación de estos cambios. La OEC tendrá en cuenta el tiempo desde que el nuevo requisito entró en vigor el 19 de marzo y todos los esfuerzos realizados por el proveedor para cumplir con las regulaciones a la hora de una inspección. Por ejemplo, hay un nuevo requisito para la certificación de CPR. Este es el cambio más significativo que se aplica a todos los proveedores. Los proveedores deben tomar medidas de inmediato para registrarse en un curso. Sin embargo, es posible que no se ofrezcan un curso durante varias semanas. Un proveedor debe mantener un registro de sus esfuerzos para encontrar un curso para que pueda ser compartido con la especialista durante la inspección. Muchísimas gracias. Esperamos que este video haya ayudado a conocer los cambios en las regulaciones de licencia y le agradecemos sus esfuerzos para proteger la salud y seguridad de los niños de Connecticut. ¡Suscríbete al canal!